Hasta la mañana tenemos comunicación con el concejal del municipio de Tame, también precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, Manuel Pérez Rueda. Doctor Manuel, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a la agenda informativa para hablar algunos temitas que tienen que ver con el Departamento de Arauca. Carlos, muy buenos días para usted, muy buenos días para todas las personas que en este momento pues sintonizan este importante medio. De verdad saludar a todos los araucanos y desearles que Dios los siga bendiciendo y bueno, que el Departamento continúe echando para adelante, hermano, que es lo que necesitamos. Bueno, Manuel, primer tema, situación de orden público que se viene presentando y sobre todo en el municipio de Tame, donde allí prácticamente un vehículo lo que el pasado viernes transitaba por un área rural de Tame, pues, por estos delincuentes, estos bandidos, pues, lo agarraron como si dice a plomo, como si estuvieran en el oeste. ¿Qué decir sobre este tema que se presentó en Tame, Manuel? Carlos, muy compleja la situación. Desafortunadamente el tema de violencia no cesa en el Departamento. Tame ha sido uno de los municipios, al igual que tal vez Aravena, Fortulia, Arauquita, más golpeados por el flagelo de violencia que se ha venido presentando desde el 2 de enero del año pasado, en esa lucha que hay entre los dos grupos subversivos que operan actualmente en el Departamento. Y efectivamente, sí, unas personas que venían desplazándose del municipio de Zacama, según confirma la gente, a comprar un ganado, a ver un ganado, fueron interceptados por un grupo que no se les identificó, les ponen un explosivo y además, pues, los atacan. De ese ataque, pues, surgió dos personas heridas y, lamentablemente, una persona, pues, fallece, una persona oriunda del municipio de Zacama, Casanare. ¿Cuál es lo complicado, Carlos? Que aquí ya se atentó nuevamente contra la población civil de manera indiscriminada. Entonces, el llamado es para estos grupos para que, si bien es cierto, ellos tienen su problema y tienen su confrontación, pues, que se enfrenten de manera militar, pero que no inmiscuyan a la población civil, que es finalmente la que está poniendo a los muertos en esta guerra tan fraticida y tan caótica que se vive actualmente en el Departamento. Manuel, otra situación que preocupa, hasta el momento, desde el día viernes, hoy ya es miércoles y las autoridades del Departamento de Arauca guardan silencio sobre esta situación. Yo no he escuchado ningún comunicado oficial. Lo que he visto es, a través de redes sociales, uno de los aparentes comunicados de la FARC, donde ellos niegan que tuvieron que ver directamente con el atentado, a través de una ONG, tal vez la Joel Sierra, también hubo un pronunciamiento de condena a este tipo de situación, pero es lamentable que ni por parte de la Gobernación, ni por parte de la Alcaldía, la misma Fuerza Pública no se haya pronunciado y no se dé claridad sobre estos hechos. La verdad que es muy, muy, muy complicada la situación, Carlos. Difícil que un departamento como Arauca, ávido de inversión, ávido de industrialización, pues, prospere y echa para adelante, porque desafortunadamente, ¿quién va a venir a que lo maten? Entonces, muy, muy difícil la situación. Lo que se está viviendo en el municipio de Tame es complejo, la gente tiene zozobra, la gente tiene miedo. Transitar entre la vía Tame-Arauca se convirtió realmente en un deporte de alto riesgo, porque tengo conocimiento que no solamente fue ese atentado contra esa persona, donde ya, como ya lo dijimos, dos personas resultaron heridas y una resultó muerta, sino que en la noche anterior, tal vez el lunes, en la noche, otro vehículo fue interceptado y fue baleado. Entonces, muy complicado. Yo hago un llamado, como lo hice en su momento a la Fuerza Pública, para que se militarice el corredor vial, no solamente entre Tame y Arauca, sino entre lo que tiene que ver con Tame y Saravena. Hombre, que vuelvan los puestos de control. Yo no entiendo por qué razón puestos de control tan importantes por parte del ejército que existían en las vías, se levantaron. Qué bueno para uno como ciudadano poder encontrarse el plan Meteoro, poder uno encontrar la tropa en el camino. Eso da sensación y percepción de seguridad. Y algo que preocupa a Manuel es que siempre se presentan en el mismo tramo Puerto Jordán-Betoyes. Sí, ese es un sector bien, bien complicado. Por otro lado, tengo, o se sabe en este momento que es zona de verificación por parte del Estado donde se encuentra la sección de la FARC donde hoy en día están en unos diálogos bilaterales, pero también conocemos que es el sector donde se han presentado los más fuertes combates entre el ELN y la FARC. Entonces, simplemente es hacer el llamado nuevamente al gobierno departamental para que le exija al gobierno nacional mayor presencia de la fuerza pública en ese importante corredor vial del departamento. Otro situación que preocupa es que nos dicen que a un sector del municipio de Tame allí estarían citando las disidencias de la FARC, algunos empresarios, contratistas, comerciantes de Tame. Manuel, ¿qué conocimiento tiene? Pues, Carlos, yo no tengo conocimiento real. No le puedo a usted asegurar eso, pero yo creo que las distorsiones han seguido tanto de un grupo como de otro grupo. Pero entendería yo que al menos en lo que respecta a FARC, pues ellos tienen una concentración en este momento, están adelantando unos diálogos con el gobierno nacional, hay una verificación por parte de la MOE. Entonces, pues sencillamente sería, es muy importante que la gente denuncie, es muy importante que la gente denuncie, pero oficialmente yo no tengo conocimiento de eso. La gente en Tame, de manera habitual, se nos acerca y nos comenta a nosotros las cosas para que visibilicemos ciertos problemas. Estuve en Tame por cerca de 20, 25 días, pero frente a esa pregunta en concreta, no se me informó absolutamente nada. También preocupa, Manuel, es los homicidios que se vienen presentando en los diferentes municipios del departamento de Arauca, la desaparición de personas, de jóvenes, grupos armados que llegan a las viviendas de algunas personas y se llevan a la fuerza a los jóvenes o algún comerciante o alguna persona, en tanto como se ha presentado la desaparición muchas veces en Saravena, en Tame, en Fortul y en el mismo Araujita. Carlos, el flagelo de la violencia que está soportando el departamento de Arauca no ha cambiado absolutamente nada. Por el contrario, yo considero que existe una guerra y existe un conflicto interno que de pronto ni siquiera las mismas, los mismos periodistas no se están dando cuenta. Usted mismo acaba de decir el tema de las desapariciones. Son muchas las personas que en este momento aparentemente están secuestradas y que posteriormente aparecen asesinadas en una vía, asesinadas en una carretera terciaria. Pero, hombre, yo no quisiera pensar que así como lo mencionó el gobernador del Tolima hace dos o tres días, o no sé si fue en el día de ayer, que la fuerza pública está maniatada. Yo sí quisiera ver mayor resultado por parte de la fuerza pública en contra de estas estructuras ilegales, porque desafortunadamente el departamento no va por buen camino. El departamento necesita recuperar esa institucionalidad perdida, porque desafortunadamente las cifras hablan. Usted mismo lo acaba de decir, en menos de 20 días, un mes, el departamento creció la cifra en lo que tiene que ver con secuestro y lo que tiene que ver con homicidio. Entonces, esto es falta también de institucionalidad y también de gobernabilidad por parte de quienes nos representan en una gobernación, de quienes nos representan en una alcaldía. Yo nunca he visto un comunicado por parte concreto de la alcaldía municipal de Tame, que es de donde yo soy oriundo, donde condena y rechace estos últimos hechos que se vienen presentando. Hay que denunciar, hay que exigirle a la fuerza pública, hay que exigirle al gobierno nacional mayor presencia, no solamente de fuerza pública, sino que sean efectivos, porque nada ganamos con que sea un departamento o uno de los departamentos mayormente militarizados y no hay resultados en contra de las estructuras ilegales que operan en territorio araucano. Bueno, Manuel, pero eso como pedirle a un árbol de mango que es mamones es como difícil allá en la alcaldía del municipio de Tame. Son las 6 de la mañana, 36 minutos.